Hola a todos, he querido hacer este pequeño vídeo para que veáis la nueva funcionalidad que ha incorporado CCS a la hora de depurar programas a través de su programador depurador ICD-U64 y lo que es la interfaz ICSP. Para ello he montado esta pequeña demo que es a través de los transectores NFR24LC01+, que ya hemos visto en otro hilo del foro, y la demo consiste en un PIC transmisor que va conectado a uno de los transectores, esta a su vez en la patilla A01 configurado como entrada analógica, pues lleva un potenciómetro para ir variando el valor, y en la parte del receptor, pues también un transector que se encarga de recibir los valores, comunicarlos a lo que es el PIC receptor y mostrarlos en este LCD. Vamos a alimentar el circuito, ahí tenemos cero voltios y como vemos en lo que es el display es lo que nos está mostrando, voy a ir variando el potenciómetro, como veis los valores que está marcando el polímetro en la parte del transmisor son los mismos que tenemos en el display del receptor, o sea, la comunicación que tenemos es correcta. Voy a acercar un poco el vídeo por si no se ve. No sé si se verá exactamente en el vídeo el valor que se muestra en el display, pero coincide con la lectura que tenemos en el voltímetro. Ahora bien, la idea de este montaje es aprovechar, como sabéis, los transectores tienen unas sentencias de chequeo que nos permiten utilizar saber si, en caso de una anomalía, si la avería la tenemos lo que es en el receptor o en el transmisor. Para ello, pues hay varias formas de hacerlo. Mucha gente ha utilizado unos leds que conectan a unos determinados pines del PIC para comprobar si el PIC está transmitiendo bien o no está recibiendo el ACK del receptor. También se puede utilizar lo que es un puerto serie normal y corriente conectándolo a un LCD o a través de un PC para mostrar los valores de una determinada variable en las sentencias de chequeo. Pero ahora mismo, con el programador depurador IC64, eso se hace directamente y sin tener que hacer nada más. O sea, simplemente se conecta el depurador programador en lo que es su conector ICSP y a través de él podemos chequear la variable o los mensajes que nosotros queramos en la aplicación de escritorio del ordenador. Vamos a ver cómo sería esto. Bueno, esta sería la aplicación del módulo transmisor. Aquí lo primero que vamos a hacer es descomentar la etiqueta esta de Fine, que lo que hace es poder habilitar el modo debug, de tal forma que cada vez que tengamos descomentar esta etiqueta se va a compilar todo lo que hay adentro de la etiqueta del preprocesador iDef y en div. De esta forma nos permite que una vez que nosotros hemos terminado de depurar nuestro programa, volvemos a comentar la etiqueta y nada de lo que haya dentro de esas directivas, pues se nos compilará y por tanto no nos ocupará recursos en el microcontrolador. Bueno, dentro de las directivas nuevas que se incluyen, como vemos aquí, UCRS 232, que es donde definíamos nosotros los parámetros del puerto serie, pues ahora ya al utilizar el ICD-U64 en modo depuración a través de lo que es el puerto serie, utilizando la interfaz ICSP, pues entonces aquí ya tenemos que poner ICD, o sea, no tenemos que poner ningún otro parámetro más. Luego, viendo lo que son las, digamos, las directrices de chequeo, las sentencias de chequeo que utilizábamos, veíamos que con la variable red igual a cero, pues entonces lo que teníamos es que el envío del receptor se había realizado correctamente y por parte del receptor habíamos recibido el ACK. Pues bien, nosotros cuando se nos cumpla esa condición, pues vamos a mandar a través de la función PRINF, vamos a mandar el valor de valor enviado y también el voltaje que nos está enviando el transmisor. Y como hemos recibido el ACK, pues ponemos ACK OK. Si la variable red es igual a 1, pues entonces lo que tendríamos es que el envío se había realizado, pero no hemos recibido el ACK por parte del receptor. Pues entonces hacemos lo mismo. Ponemos la variable que hemos enviado en la parte del transmisor y ponemos que el ACK no ha sido recibido. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, pues entonces lo que tenemos es un problema en el transmisor. En ese caso enviaremos a través de la función PRINF, por transmisión no realizada, error en el transmisor. Bien, lo primero que vamos a hacer es compilar este código y una vez compilado lo único que tenemos que hacer es programar el chip. Bien, como vemos, inmediatamente después que se ha programado el chip, se nos abre la ventana esta de Serial Input Opus Monitor que viene incluido dentro del IDE CCS y aquí ya directamente podemos ver los valores que nos está transmitiendo el transmisor. Y como vemos, estamos recibiendo el ACK está OK por parte del receptor. Voy a ir yo variando estos valores con el potenciómetro y como vemos, se nos está actualizando directamente el valor de la variable en el monitor serie. De tal forma que podemos ver en tiempo real y sin ningún punto de interrupción el valor que va tomando y si hemos recibido el ACK por parte del receptor. Si queremos ver esa variable en función del tiempo en que se ha enviado cada ACK, pues podemos ir aquí en Configuración, Display, Time Stand on New Line y aquí vemos el tiempo en que se ha enviado cada valor por parte de transmisor y valor recibido del ACK del receptor. Si varía otra vez el valor en el potenciómetro, vemos que los valores se actualizan en tiempo real en el monitor serie. Si vemos aquí abajo, donde se establecen los parámetros de conexión, vemos que el local hold lo que tiene es una conexión telnet. O sea que realmente el ICD-U64 está actuando con un servidor web y nos comunicamos a través de una conexión telnet. Por último, vamos a ver que lo mismo que hemos hecho con el IDE del compilador CCS, podemos hacerlo con el programa del programador, que es el CCS Load. Vamos a abrirlo. Aquí ya vemos que se está conectando y que se ha conectado correctamente. Aquí seleccionaríamos el .es que queremos programar. Yo ya lo tengo seleccionado. Y aquí tendremos que seleccionar el PIC que vamos a programar. En este caso ya está seleccionado, que es el PIC 16-F87-7, pero podemos ver también que aparte de prácticamente todos los PIC que tienen interfaz ICSP que se pueden programar con este programador, pues también tenemos los PIC 32. Ya sabéis que los PIC 32 todavía no se pueden compilar con el compilado de CCS, pero sí podemos programarlo a través de su programador. Aquí los tenemos. Bueno, prácticamente están todos. Bueno, vamos a seleccionar el PIC 16-F87-7. Podemos testearlo. Tiene varias ventanas de testeo, para ver datos, de comprobación, diagnóstico, etcétera. Podemos testear. Aquí vemos que está testeado correctamente, tensiones, todo lo necesario para ser programado, y directamente con el botón este, pues lo programamos. Aquí vemos en la barra de estado el progreso de la programación. La programación se ha completado con éxito y desde aquí podemos ejecutarlo. Bien, como vemos se nos ha abierto automáticamente la ventana de monitoreo del puerto serie y el valor que tiene ahora mismo el potenciómetro que está transmitiendo la señal analógica al receptor. Y vemos la respuesta del receptor que es OK con su ACK. Voy a variar el valor de la tensión a transmitir. Como vemos se está actualizando correctamente. Y está recibiendo en todo momento su ACK. Bueno, y esto es todo. Quería que vierais cómo se puede también depurar programas utilizando el nuevo sistema que ha incorporado CCS en sus nuevas versiones de compilador y en su programador. Es una forma más de utilizar a veces o ver el estado de variables sin tener que parar el programa y que muchas veces puede ser necesario o no suficiente cuando se utiliza el programador depurador con su respawn y todo eso. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.